Hola, a continuación les voy a hablar sobre la inducción. La inducción es un método de demostración ocupado frecuentemente en la matemática. La inducción nos permite demostrar la unidad de diversos tipos de proposiciones, igualdades o fórmulas que expresadas en términos de una variable, toma valores naturales. A continuación les explicaré un ejercicio sobre la inducción. Bien, supongamos que deseamos demostrar la igualdad para la suma de los n números pares al cubo naturales, que serían 12 al cubo más 4 al cubo más 6 al cubo más todos los otros números naturales pares que se puedan representar de esta siguiente manera. Porque un número multiplicado por 2 va a ser pares, que sería igual a 2k al cuadrado, factor de k más 1 al cuadrado. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera, como la sumatoria de los naturales, con k igual a 1, factor de 2k al cubo, que sería igual a 2k al cuadrado, factor de k más 1 al cubo. Ahora aplicaremos el principio de inducción, que primero consiste en, si es que nuestra hipótesis es validada para un k igual a 1. Reemplazamos, que sería, en esto, sería 2 por 1 al cubo, es igual a 2 por 1 al cuadrado, factor de 1 más 1 al cuadrado. Desarrollamos todo esto, que nos quedaría como 2 al cubo, es igual a 2 por 1 al cuadrado, quedaría 2, porque 1 al cuadrado es 1 y por 2 es 2. Factor de 1 más 2, que son 2 al cuadrado. Esto quedaría como, 2 al cubo, es igual a 2 por 2 al cuadrado, que nos daría lo mismo. 2 al cubo es igual a 2 al cubo, que sería 8, es igual a 8. Entonces, mediante esto, queda demostrado que por el número de k es igual a 1, nuestra fórmula es correcta. Ahora, lo hacemos, si es para un k es igual a n, y obtenemos de la siguiente manera. La sumatoria de n es igual a 1 por 2k al cubo, igual a 2k al cuadrado, factor de k más 1 al cuadrado. La n la reemplazamos acá, que nos daría 2m al cuadrado, factor de n más 1 al cuadrado. Mediante esto, nosotros obtenemos nuestra hipótesis de inducción. Y con esto, nosotros vamos a demostrar, si es que nuestra fórmula es variada para un n, para un k es igual a n más 1. Esto lo explico, lo hacemos de la siguiente manera, que sea n más 1, un k es igual a 1. El factor de 2k al cubo es igual a 2k al cuadrado, k más 1 al cuadrado. Ahora, le sumamos nuestra hipótesis de inducción acá, y quedaría como 2k al cubo, más 2n más 1 al cubo, es igual a 2n más 1, factor de n más 2a al cuadrado. A continuación, nosotros desarrollamos esto, que quedaría como 2n al cuadrado, factor de n más 1 al cuadrado, más nuestra hipótesis de inducción, que sería 2n más 1 al cubo, es igual a 2n más 1 al cuadrado, factor de n más 2a al cuadrado. Ahora, desarrollamos esto, que quedaría 2n al cuadrado, factor de n más 1. 1n más 1 al cuadrado, más 8, porque lo está en cubo, n más 1, quedaría acá, 2n más 1 al cuadrado, factor de n más 2a al cuadrado. Ahora, nosotros factorizamos por un término común, que en este caso sería el 2 y el n más 1 al cuadrado. Entonces, lo dejamos como 2n más 1 al cuadrado, factor de n al cuadrado, que lo tenemos acá, más 4, que sería dividiendo el 8, n más 1. Que sería igual a 2n más 1 al cuadrado, factor de n más 2a al cuadrado. Ahora, simplificamos y serían los 2n más 1 al cuadrado. Nos quedamos con esta expresión, que si desarrollamos daría n al cuadrado, más 4n más 4, sería igual a n al cuadrado, más 4n más 4, si desarrollamos este cuadrado. Al tener nuestras 2 igualdades, demostramos que esto es el barrio para nuestra inducción. ¿Qué demuestro?